¿Qué pedo que hacen chúfer? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos En esta ocasión les voy a traer otra historia más Yo sé que la pasada no le fue muy bien en vistas Pero no me importa porque quedó muy cagada Y sé que a ustedes les gustó mucho a los pocos que la vieron Espero que vean esta mucho, está muy chingona Es algo que les gusta mucho, es la historia de Fortnite No, ya me mataron Seguro se estarán preguntando ¿Qué pedo? ¿Fortnite tiene historia? ¿Dónde está el modo historia? Quiero jugarlo, yo no sé de qué trata el modo historia No hay ningún modo historia Pero es la historia de los eventos que han pasado en Fortnite a lo largo De lo que ha estado vigente el juego En Battle Royale, quiero aclarar que es de Battle Royale Si quieren ver de salvar al mundo Sálganse del video porque no es de esa mierda Es de Battle Royale, ok, estamos todos listos Para empezar, ok, vamos a darle con el video Todo empezó el primer evento del juego donde nos dejaron ver una estrella fugaz Pasaron los días y la gente estaba haciendo lo de siempre Caminar, construir Asesinar, tirarse de paracaídas Cosas de la vida diaria en Fortnite Hasta que un día esa estrella fugaz empezó a verse como algo más que un simple astro Todos descubrimos que en realidad era un meteoro Y no, no era un meteoro, el Speed Racer ese de las carreras No era un meteoro, así una piedra Este quería destruir el mundo de su gente Todos estaban haciendo teorías y mamándose como siempre Diciendo que en el meteoro venían los aliens Que venían los gremlins Y otros decían que ahí venía Juan Gabriel Y que iba a ser su renacimiento El cometa se enojó mucho por las tonterías que estaban diciendo de él Y comenzó a explotar Haciendo el primer evento interactivo en el que los trozos del cometa destruían estructuras Dañaban el mapa e incluso mataban a los participantes Aquí una prueba de que mataban gente Neta, pinches meteos culeros Mataron a más de una persona Y más de una persona que yo conocía Llegando a la Season 4 Pero se nos presentó un trailer en el que el meteoro No que ese, no ese de las carreras No el otro meteoro, ajá ese Del que ya habíamos hablado Se enojó tanto que mejor dijo Cachenme que les voy Y se dejó caer completo Provocando pánico entre los habitantes El meteoro ya cuando cayó Creó un cráter enorme Donde el gobierno Muy oportunamente Decidió poner un centro de investigaciones En el cual no podían accesar los Civiles o participantes de estos Battle Royale Aunque si eras tan cauteloso y suertudo Como los morritos de Stranger Things Podías adentrarte sin ningún pedo En una instalación gubernamental De máxima seguridad En medio de este centro de investigaciones Se encontraba un meteoro con brillo rojo Que parecía tener vida Todos seguían diciendo Mamadas de que Según venía Juan Gabriel adentro Los Gremlins y todos Los que les dijimos También decían que Que no Que el meteoro estaba en sus días Varias cosas pendejas Que no tenían ningún sentido Mientras tanto El resto del mundo estaba siendo renovado De los daños causados A causa de los fragmentos del meteoro Con el paso de los días Todo se arregló Y los fragmentos fueron recuperados Fue una caravana de trailers Comandados por la mismísima Lola la trailera Pasaron los días Y los del gobierno Como siempre la cagaron Y dejaron que se escapara El visitante O al menos así le decían Este visitante Estaba dentro del meteoro rojo Dejando odio y destrucción La manera que pasaba No sabía con exactitud Que era lo que quería O que planeaba O que quería hacer Con la raza humana Ni nada de la nada Simplemente iba ahí vagando Con un casquito Y tenía una guitarra en la espalda Por lo que muchos creían Que era nada más Y nada menos que Alf Si lo de la guitarra No tiene nada que ver Pero Alf si es marciano Así que si tiene que ver Ok Alf si puede ser Alf va a ser Y va a ser Alf Este voy a ir a Alf Alf salió corriendo Estar a un edificio muy extraño Con un misil Que salía por el techo Y mandó una señal Así a los anónimos Diciendo que iba a poner El lanzamiento del misil En cuenta regresiva Y que cuando se disparara Todo iba a acabar Para siempre Iba a cambiar Las niñas Iban a ser niños Los hombres Iban a ser mujeres Los perros Iban a ser gatos Los unicornios Iban a ser caballos Y mamadas Entonces Como nadie tenía Nada mejor que hacer Se pusieron a ver Que pasaba con el misil Y que bueno Que pusieron atención Porque solo sucedió Una vez El misil se disparó Y antes de estrellarse Contrapisos picados Creó una grieta interdimensional La traspasó Y como cualquier borracho Se empezó a tambalear De un lado a otro Creando más y más grietas Hasta desaparecer en el cielo Creando una grieta más larga Que una raya de plomer Poco a poco Las grietas Comenzaron a comerse Los edificios Y partes importantes del mapa Y a traer objetos De otras dimensiones U otras épocas A esta realidad Como carrozas Huesos de la vaca De la vaca y el pollito Una ancla antigua Y unas capas De esas que usaba Juan Gabriel Quizás una de las cosas O bueno Personas más importantes Que trajo esta grieta Es este güerillo Que es fan del Naruto Y grafitea las cosas El cual Si lo subías de nivel Te daban la máscara De los Zambus Y junto a Bright Bomber La líder de la banda Mandaban postales Que nos enseñaban Cómo pasárselas Super super chingón Alrededor de la isla De Fortnite Con sus nuevos lugares Renovados y chingones Más o menos A la mitad de la temporada La grieta en el cielo Comenzó a quemar Algunos cactuses Hasta que solo quedó uno Cuando lo quemó Sucedió lo más aterrorizante Y mórbido del juego Así es Nació el cubo morado De los entes más poderosos Y misteriosos Del anime de Fortnite Pero este dios Era benevolente Si estabas lo suficientemente Cerca de él Te proveía de escudos Pero si le disparabas Regresaría la misma cantidad De daño Al jugador más cercano Creando muertes amistosas En toda la comunidad Poniendo a tus compañeros De frente al cubo Y tú disparabas Y se morían ellos por ti Qué triste Qué sad Qué sacrificios Tan más Hombres varoniles Qué chingón Con el paso del tiempo El cubo comenzó a moverse A través del mapa Y fue dejando runas nórdicas En el suelo Moradas y mórbidas Las cuales se veían Bastante chidas Para el Instagram O bailar sobre ellas Por lo que muchos Hacían esto Y tomaban screenshots Que gatos Estas runas nórdicas Les dieron una serie De teorías Hechas por los fans De las cuales Una de las más tontas Era que estas runas Iban a traer al Ragnarok Y que todo el mundo Iba a cambiar Lo mismo de la vez pasada Que todo iba a cambiar Para siempre Que todos eran unos pendejos Y todo esto Muy muy raro Y muy muy tonto De las teorías de Red El mundo como era conocido Si comenzó a cambiar Un poquito Ya que unos güeyes Que se suponía Que eran la policía intergaláctica Comenzaron a aparecer A través del mapa Y nada Se aparecían echando desmadre Por todo el mapa Un día muy oscuro En la vida de todos El cubo por fin Llegó a su destino Y pasó lo siguiente Esto que va a pasar En unos instantes No es apto para cardíacos Así que si sufres De problemas del corazón Tienes alguna enfermedad mortal Te has enfermado alguna vez O respiras para poder vivir Te recomiendo Que vayas al minuto en pantalla Les daremos algunos segundos Para que puedan poner Este minuto en pantalla Ya Ya lo pusieron Ya Órale Bye Para los que si se quedaron Y tuvieron los huevos Para ver esto A pesar de que les advertí Que había un riesgo de muerte Les voy a enseñar Lo que pasó El cubo se mezcrió Como Kool-Aid Con el lago Y creó una capa repelente En la parte de arriba Por la cual Podrías caminar Sin ningún problema E incluso aumentar Tu capacidad para saltar Con el inicio De la temporada Número 6 El cubo nos traería Otra sorpresita más A que cagado cubito Nos está trayendo De un lado Para otro pinche cubo Levantando la isla del lago Junto con parte del lago Por los aires Dándole una especie De energía diabólica A cada una de las runas nórdicas Que había marcado previamente Como el cubo Es un buen presidente De runas nórdicas Fue a visitar A cada runa marcada Y ahora él se alimentaba De cada una Como un entrenado De cualquier casa Como tus amigos Los entrenados Que tienes en tu casa Hasta que por fin Regresó al lago Y comenzó el evento Conocido como El For Nightmares El cual trajo Skins mamalonas Fragmentos de cubo Por toda la isla Los cuales los chiquitos Te hacían como invisible Y fantasmagórico Y atravesabas las paredes Pero cuando se te acababa Eras un pelele más Y otros fragmentos Un poco más grandes De los que salían Zombies O monstruos del cubo Para no llamarlos zombies Había gordos Flacos Flacos mamados Y gordos mamados Los cuales tenías que exterminar Si querías conseguir Todos los objetos coleccionales Por tiempo limitado Ah si Y el camión se puso buchón Y todo el tiempo ponían La de 45 grados Un chingo de cerveza Y un montón de sombreros Tirando fiesta Aquí hay una prueba Aquí hay una prueba de ello 45 grados Poco a poco El cubo fue perdiendo Sus poderes Y las cosas Fueron desapareciendo Los zombies acabaron Las skins chingonas Acabaron Y ya la gente Nada más quería ver Que pedo con el cubo Un chingo de personas Empezaron a hacer Streams en youtube De como iba A grietarnos el cubo Y pusieron un timer De cuando iba A explotar esta cosa Porque hubo un tweet De epic Que decía Que iba a explotar Entonces pues todos Estábamos ahí pendientes Y cuando fue Este evento Se los juro Que yo estuve ahí Estuve presente En primera fila Neta que si Se los juro por mi vida En el evento Pasó lo siguiente Este no está tan cardíaco Este si lo pueden ver Este nada más Tendríamos que poner Este video De vive sin drogas Para que entiendan Que esto es Nada más una animación Después de que Epic Games Le enseñara a la juventud Lo que es estar en ácidos Flotara a través De una dimensión Clara y blanca Con estructuras extrañas Buscando mariposas Puso a todos los jugadores De nuevo en un mismo lugar Para que se mataran Al estilo de los juegos Del hambre Pero con un fondo De arcoiris Y amor Obviamente yo no pude Ganar esta partida Porque estaba muy difícil Y también no quería Elevar tanto Mi poder de batalla Acabando este evento Fortnite regresó A la normalidad Y todas las cosas Estaban muy 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 Tranquilas Hasta que llegó El Santa Claus Este mamado Con sus hombres de nieve Que estaban muy feos Con skins chingonas Como la de la gata Esta que se cambia De color a través De la partida Y poco a poco Pusieron cosas más rotas Como esta espada Que estuvo como una semana Y la quitaron a la verga O como toda esta nieve Que está ahí Y ya se quedó ahí Para siempre Metieron unos avioncitos Para que te des unos putazos En los aviones Así al estilo de Crash Bandicoot 3 Una tabla de snowboard Para que te muevas A través de la nieve Más rápido Y así un chingo de cosas Y seguro en primavera Van a poner flores Que te matan Y seguro en Día de los enamorados Van a poner corazones Que explotan Y ya saben Pendejadas De corporaciones Que quieren sacar Pero bueno Cada vez de enchufe Muchas gracias Por ver el video de hoy Muchas gracias Por estar aquí Acompañándome En esta historia De Fortnite Si les gustó Dejen aquí en los comentarios Diciendo así Me gustó Me gustó Ja 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 La verdad es que Me gusta mucho hacer estos videos Está muy divertido hacerlos Si les gusta a ustedes también Compártanlo con sus amigos Compártanlo en Facebook En Twitter En todo lo que tengan ustedes En Instagram A la verga Hablando de Instagram Suscríbanse al Instagram Estamos ahí Subiendo momazos A cada rato Y contestamos preguntas De Instagram En los noticieros semanales Suscríbanse a la red Del Weaver A toda Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Y todo eso Los quiero un chingo Cuídense en la vida Bye